¡Helongad! Soy Envibad en otro videíto de Skyrim que no ente directamente en la serie, pero es para contarles en qué ando. Más bien, en qué anda Talocor. Porque se vienen los artefactos de Edicos, que es lo que más me interesa que haga este personaje en este momento, así que necesitaría leveliarla rápido hasta 20, por eso le estaba dando a este personaje y por eso no estaba grabando mucho de esta serie. En el episodio pasado les mostré como mi primer follower era Meko, y decidí tener un follower más. Me desconegué un mod para poder tener un Sabecat como follower. Estos tickets es bien interesable. En realidad, primero pensé en tener ese follower solo. Después se me ocurrió que podréis tener a los dos, al Tigre y a Meko. Pero también tengo invocaciones. Ah, para ya que esto es importante, eh. Un nuevo hand tocha el beacon. Un nuevo hand tocha el beacon. Bueno, como le decía. Tengo al perro Meko, tengo el diente de sabe y puedo invocar el familiar, que es como un lobito. Así que Talocor se convirtió en una dueda. Un dueda en cualquier otro RPG, personaje que controla la naturaleza, que los animales lo obedecen. Y acá tengo un ejército, ¿no? Aparte, si tuviese con juicio en al máximo, podría tener dos invocaciones. Hay un spell que es un lobito de fuego. Podría tener el lobito normal, el de fuego. Y está muy bueno. Está muy bueno acá la dueda accidental. No, no estaba pensando en esto. Por supuesto que es muy OP. Cuando tenga que mostrarles quests para las Seige, voy a tratar de no usar el Tigre. En realidad está bastante bien balanceado el mod. El bicho va aumentando vida y ataque a medida que le veleamos. Pero sí, en los episodios que conciernen a la Seige, voy a tratar de no usarlo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo más ridículo todavía. Acá estoy. Talocor con la manada, pero también tengo a Delphine y también tengo a Esvern. Y Esvern tiene su propia invocación. Bueno, esto es pobre, es François. No tuvieron chance. Como les decía, Talocor ya es OP. A cualquier lugar que entra, entra con tres animales salvajes. Y bueno, si le sumamos a los muchachos acá. Esto ya es un mini ejército. Y eso es todo. Ahora veo dónde posar ahí con la manada. Y ya me voy despidiendo. Me quedo acá jugando con Talocor. Y nos vemos en el video que sigue. Be happy.